Mi nombre es Rocío López, tengo 25 años, tengo mi propio microemprendimiento que se llama Jajuna Mataka. Lo comencé hace dos años. Este espacio es muy bueno. Empezamos sin saber nada, desde a poquito, desde casa. Esto te ayuda a formar, digamos, más específicamente para que justamente tu emprendimiento deje de ser un emprendimiento y sea una empresa. Se llama Centro de Diseño e Industrias Creativas, que depende directamente de la Municipalidad de Rosario. ¡Gracias!